Y se va a citar, un, dos, tres, y se va a citar, un, dos, y se va a citar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, se mueve, se mueve, así, así mi vida, así, y a no ser que sea cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves. Para la gente de Wattree, para la gente de Wattree, Wattree, que lo va a pasar, a ver, aayay, aayay. Segunda y tercera de Yarka. Vamos Miguelito, eso felicito, eso felicito, siempre sofre, hasta una, hasta una. Estoy trabajando por la punta del borrón. Eso, 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 eso. Segunda y tercera de Yarka, por favor. No es difícil. ¡Suscríbete!